Marcos es un perro criollo con una herencia de labrador, raza que se caracteriza por ser muy sociables, alegres y buenos por naturaleza. Dicen los médicos, vecinos y hasta expertos en etología que al parecer llegó con su amo, quien padecía una grave enfermedad. En Chinchiná, tierra cafetera, goza de admiración y respeto. ¿Cómo está mi marco? Lo conozco hace dos años, Marcos fue un perrito que llegó con su amo a la institución, llegó a recibir atención en salud y debido a sus condiciones falleció. Marcos siempre estuvo afuera del hospital durante su estancia. Él viene, se acuesta, se echa ahí, toma agüita, las niñas de acá, el café les da comida. Las personas alrededor del hospital, el mismo personal del hospital San Marcos, se han encargado pues de atenderlo, de sufrir sus necesidades. Se merece un reconocimiento, yo a corto plazo yo quisiera, a ese perrito hay que hacerle un monumento porque hay que destacar esa lealtad. Pues yo no sé, yo le pido mucho a Dios todos los días, que me ayude para yo poder ayudar a Marcos y que algún día que Marcos se enferme o esté más viejito, podérmelo llevar y hacer algo por él. Marcos tiene una mirada triste y su cuerpo refleja las vicisitudes que ha tenido que pasar a lo largo de sus 10 años de vida. Tiene problemas en sus huesos, agravados por su peso, no ladra ni juega, aunque gusta de los niños y las personas de edad. Y allí sigue su fiel compañero, Marcos, esperando que atraviese la puerta. Gracias. 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 Gracias.